Hola, hoy vengo a hablarles de las inhalocámaras de uso pediátrico. Estos son dispositivos que se utilizan en niños menores de 7 años y que requieren del uso de inhaladores. Consta de tres partes, una mascarilla en el extremo distal, una cámara espaciadora y un orificio en el cual se conecta el inhalador. De esta forma, para realizar las inhalaciones necesitamos debatir durante dos a tres segundos el inhalador, se conecta en el extremo distal y se adosa completamente la mascarilla a la cara y boca de tu paciente. Entre inhalación e inhalación se deben de contar 10 segundos y así sucesivamente por el número de inhalaciones que tenga tu paciente. Recuerda que el uso de estas máscaras son constantes en el momento en que la patología respiratoria lo requiera. Para el aseo de estos dispositivos se realiza con agua jabonosa, no se debe enjuagar y se debe secar al ambiente. Recuerda que en Centro Médico en Banaco estamos para servir. ¡Gracias!